nuevamente acá tenemos una parábola, esta es más conocida, si yo despejo la i de acá me queda la archi recontra conocida ecuación de una parábola, una función cuadrática o sea que va a tener que ser una parábola así o con los pernos para abajo, como sea bueno, vamos a hacerla con lo que hemos visto hasta ahora, a reconocerla como tal completando los cuadrados, así que tengo x cuadrado menos 6x menos 4y más 17 igual a 0 completo el cuadrado con estos dos voy a hacer x cuadrado menos 2 por x por 3 este 6 lo veo así, más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4y más 17 igual a 0 este trinomio me queda como x menos 3 al cuadrado menos 9 menos 4y más 17 igual a 0 menos 4y, 17 menos 9 más 8 igual a 0 a la fórmula a la que yo debería llegar es una fórmula de esta forma, x menos h al cuadrado igual a 4c por i menos k la forma canónica, tengo eso, me falta pasar esto de aquel lado o sea que me queda 4y menos 8 y sacar el 4 factor común, x menos 3 al cuadrado igual a 4 por i menos 2 conclusión, el centro está en, otra vez con el centro, perdón, el vértice el nuevo origen del cuadrado, en realidad corresponde al vértice de la parábola, está en 3, 2 y la distancia focal 4c debe ser igual a 4, la distancia focal va de 1 no hay mucho para elegir, así que tengo 1, 2, 3, 1, 2, ahí estaría el vértice la distancia focal 1, este es el foco, este es el vértice, la parábola es una cosa como esta es todo lo que me pide el ejercicio, son muy sencillos estos ejercicios es más, estos son desde el principio del estudio de funciones cuadradas hasta el próximo ejercicio